La Iglesia, representada en la Asamblea por todos los obispos, justamente busca, para eso se reúnen, para buscar juntos esta luz de cómo actuar en este difícil momento. No solamente hay esta comisión de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal, que ha actuado también como facilitadora del diálogo, juntamente con el grupo de la ONU y el grupo de la Unión Europea. O sea, ya igual que los conflictos que hubo en noviembre del año 2019, en estos últimos conflictos, pues nos hemos reunido de nuevo aquella comisión tripartita para actuar de nuevo. Yo creo que ha sido una comisión que ha acompañado a las instituciones bolivianas, a la Asamblea plurinacional, a los partidos, ha acompañado hasta tener la ley que se ha aprobado en la Asamblea plurinacional, que garantiza el tener las elecciones hasta el 18 de octubre. Entonces, esta comisión facilitadora es, pues, un instrumento, ¿no?, en Bolivia al servicio del diálogo y que, bueno, yo creo que ha aportado mucho a lo que ha sido la pacificación en Bolivia, porque ha logrado confianza de todos los grupos, ¿no? Es una parte, pero luego está el trabajo de cada obispo en su jurisdicción. En Bolivia tenemos 18 jurisdicciones eclesiásticas, ¿ya? Y cada obispo en su jurisdicción también se reúne ahí con partidos políticos, se reúne con movimientos sociales, ¿no? Está cerca en... Les puedo contar, por ejemplo, que en la Sobispada de Sucre lograron un acuerdo de pacificación, pues, mucho antes que se lograse a nivel nacional, ¿no? Allí lograron en forma directa con los bloqueadores de los caminos que se levantasen los bloqueos, ¿no? En cuanto la ley se aprobase, aquí nos costó más, ¿no? Hubo después todavía algunos grupos que se resistieron, ¿no? A la pacificación. Entonces, no solamente ya lo que hace la Iglesia a nivel de esta comisión, facilitadora del diálogo a nivel nacional, sino es el trabajo de cada obispo en cada jurisdicción, es el trabajo de cada sacerdote en cada una de las 600 parroquias que tiene Bolivia, ¿no? Es todo eso. Entonces, yo creo que somos realmente la Iglesia Católica en Bolivia, una institución que va logrando que todos la puedan aceptar, ¿no? Como instrumento de paz, instrumento de diálogo. Yo creo que es percibida como una institución que no tiene intereses particulares, ¿no? Sino que está al servicio realmente de la búsqueda del bien común, que es algo muy importante, ¿no? Que ojalá, pues, también los partidos políticos, todos tengan en cuenta esto, ¿no? La importancia de buscar el bien común, no de buscar intereses particulares de nadie, ¿no? Entonces, la Iglesia está dispuesta siempre a hacer este servicio de diálogo, de búsqueda de caminos, de encuentro, siempre con ese espíritu de paz, ¿no? Y es lo que ha hecho en los conflictos últimos y lo que siempre la Iglesia va a estar dispuesta, ¿no? A hacer. La Iglesia, desde lo que yo puedo decir, en la Secretaría General, estamos, todavía seguimos adelante en la comisión facilitadora del diálogo. Vamos a acompañar a los partidos políticos hasta las elecciones. Es un acuerdo al que hemos llegado, o sea, no porque ya han bajado, ¿no? Porque ya han acabado los bloqueos, que era como el tema que nos tenía todos más preocupados, va a acabar la Iglesia su labor. Nosotros seguimos reuniendo, en la comisión esta facilitadora se sigue reuniendo cada día lunes, ¿no? La Unión Europea, la ONU y la Iglesia. Prácticamente va a ser un grupo que se compromete a seguir convocando a los partidos, a seguir propiciando el diálogo. Y tenemos proyectos muy interesantes, ¿no? Nosotros queremos que haya una campaña electoral que sea ejemplar por la asunción de valores éticos de los diferentes actores políticos. Tenemos que llegar a acuerdo respecto a qué valores éticos, qué principios realmente éticos tienen que regir, ¿no? En todo lo que es la campaña y que todos estén dispuestos a asumir principios básicos, ¿no? Que no se pueda agredir, que hay que siempre elegir los caminos de diálogo, que hay, no sé, ¿no? Pero unos principios que podamos construir entre todos y asumir entre todos. Entonces, bueno, nos ha tocado esta hermosa misión, ¿no? De construir paz en Bolivia, de hacer caminos de encuentro, ¿no? Y les digo que, bueno, nosotros hemos encontrado unas actitudes muy buenas, muy positivas por parte de todos los actores y, bueno, queremos seguir adelante, acompañando todo el proceso hasta las elecciones. Asamblea Extraordinaria Virtual de Obispos de Bolivia Del 19 al 21 de agosto de 2020